Gracias, así como ustedes acaban de adelantar, continúa la operación Cerco Fronterizo y como resultado de estas acciones que se están llevando a cabo en todo lo que es el noroeste y la zona fronteriza, además los pueblos del sur, pues cientos de ilegales continúan siendo apresados y devueltos a su país de origen a través del punto fronterizo de Dajabón por instrucciones del Ministerio de Defensa y de la Comandancia General del Ejército apoyando a la Dirección General de Migración, según manifestaron las autoridades. En el día de hoy hemos traído hasta la puerta fronteriza de aquí de la provincia de Dajabón cientos de indocumentados que han tratado de penetrar a nuestro territorio nacional de manera ilegal. Nosotros hemos recibido, tanto del Ejército como de las diferentes instituciones, una indeterminada cantidad de indocumentados. El edificio tiene sus muchachos, no puede dejar muchachos, muere hambre, está trabajando. Si a buscar la vida, yo no vine ni nada, a buscar trabajar, ¿qué viene? Las autoridades aseguraron que los operativos continúan en todas las comunidades de la línea noroeste y la frontera. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde la Fortaleza Beler en Dajabón. Ahora retorno a los estudios. Gracias. Gracias.